Vamos a darle mi gente. Tengo un Silvion que se llama Chichi. O sea, estoy jugando con la novia de Goku. Ya hemos ganado gente. Yo no sé cómo ustedes se lo vayan a tomar. Chichi me ha robado un farmeo. La maldicería si no fuera porque si no Goku vendría y me pegaría unos cuantos puñetazos. Era Milk. Sí, pero también se le llamaba Chichi, ¿no me suena? No, Milk. Sí, pero también se le llamaba Chichi. Chichi o Chichi era alguien. ¿Quién era Chichi? Chichi era... Sí, Chichi se llamaba, ¿no? Porque estaba Milk y Chichi. O me he confundido. Soy tonto y me he confundido. Espérate. Que a lo mejor soy tonto y me he confundido. Es que puede ser perfectamente. Chichi es el nombre de traducción al español de España. Ahí, 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 ve. Ya sabía yo que se llamaban Chichi y que vosotros lo veáis en latino y que se hagan emilino. Es mi problema. Y no quiero. No aún. Ni tú. Uno. Esa es surf. Vale, aquí empieza lo aburrido. Bueno, por aquí. Hola, buenas tardes. Lo que sí que tanqueo mucho, me gusta eso. Pero, ¿a qué costo? ¿Cómo decían las boobies? Chichis. No, de hecho, creo que a la Chichi se decía... Se decía... La Chichi. Un poquito así, ¿no? Las boobies, Chichis. No sé. En parte sí. No lo mato, tío. No lo mato porque Chichi no quiere ir para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Bambam? Chichi y Bambam. O sea, estoy jugando con Chichi y con Bambam. ¿Qué es esto, tío? O sea, estoy jugando aquí con el multiverso de todo. O sea, estoy jugando con Dragon Ball y con Ganden of Bambam. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Naruto? ¿Ve a encontrar el Naruto aquí? ¿O el One Piece? One Piece me refiero a la serie. No, no la fruta. Está jugando con el logro. Está jugando el logro con Skaldar. Qué suertudo. Y yo aquí jugándolo con Surf. Pero bueno, ok. Todo sea por vuestro entendimiento. Chichi, cagona, nada como la original. Todo una basada. Es verdad, es verdad. La original era una basada. Oh, qué musicote este. Mira qué buen stun. Vamos, Chichi. Esa es. Mira, qué bien, Chichi. ¿Cómo se ha metido ahí con el puto? Vale. Chichi, ¿me puedes ayudar, por favor? Chichi. Chichi. Qué grande, Chichi. Chichi. No, perdón. No, Chichi. Estoy puntuando. Esa ulti. Qué bien. Qué bien lo jugó ahí la miocardada, eh. Vale, pero bueno. Seguimos puntuando. Hemos conseguido en parte llevar unos kills. Hemos ganado tiempo para que el equipo se ve el objetivo de arriba y que puedan ir para abajo. Así que venga, nos vamos ahora con Bambam. Bambam. Ganamos tiempo. No digo por qué mi equipo no viene. Tanqueamos. Gano más tiempo todavía. Qué bien, Bissinder. Qué bien. Oye, el Chichi. Bambam. Sobre todo Bambam está cargando, eh. Ahí estamos. Llamándome a kill con el logro surf. Eso sí que es raro de ver. Me dejó porque dijo, vamos a separarnos. No me dijo nada y resulta que el tío había encontrado la zona donde spawneaban. Y se la quedó por el solo. El tío. Qué bien que tiene el canal, tío. Y entonces ya no salí más con él. No, no, no. Yo me hice ese kill con surf. Ojo, que a la base. Bueno, yo he hecho dos kills, eh. De hecho, lo contamos en el Discord. De hecho, hay una foto en el Discord de eso. Hay una foto. Yes. Mira que stun. Nah, he tirado mal la ulti. Tenga, me he esperado. No, cuidado. ¡Stull! Me llevo la kill. Adiós. Me sirve. Me sirve mucho. Adiós. Pero no me llegó a la zona de tolerancia. Yo no quería. No, me dijo. Me dio un crow y dijo, caca. Y me dejó una caca. O sea, y me dejó un regalito. Vale, vamos a tirar la ulti ya. Vale, esto es buenísimo. Bueno, de hecho, podemos tirar la ulti, ¿verdad? Ahora que lo voy a decir. Mentira. De hecho, voy a ir por aquí. No, bueno. No la voy a tirar porque no la tengo. El logro creo que tiene negazo, ¿no? Porque si no, no me explico cómo la tiene tan rápida. Ay. Lo siento, chavales. No pude aturdirles. Bueno, está bien. Lo bueno que ya tenemos level 11. ¿Aquí es cuando empieza la mandanga? Porque con el level 11 aturdimos con los tres. O sea, con las tres olas. No sé por qué he hecho dos, la verdad. Pero bueno, con las tres olas. Ahora está perfecto. Stun. Mira que stun. Mira que stun. Mira que stun. Se han comido los tres stuns. No. Qué bien. Vale, hemos ayudado al equipo. La idea es que... No. Stun. 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 Me lleva el kill. Completamente necesaria, gente. Esa kill completamente necesaria. Lo que pasa es que si uno es logro y otro es logro, tiran los dos al mismo tiempo. Movimientos United. Oye, nunca he probado eso, ¿eh? ¿Quién más se va a unir a la sala? No. Chúpalo. Venga. Dicho eso, podemos continuar. A ver, Pikachu. Hola. No, 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 no. No me lo hago. Hola. Vale. Estordimos al eslogro para que no tire su ulti. Qué bueno que soy. Oye, de hecho, el Frank tenía razón. Gracias a las batallas de cinco he aprendido que la clave, si hay otro eslogro, es tirar la ulti al eslogro para que él no use su ulti. Eso lo aprendí gracias a la de estas de cinco. Curioso eso. Claro, porque si le tiras ulti al eslogro, y eso os lo digo para que lo sepáis vosotros, si le tiras ulti al eslogro, al eslogro rival, si así hay un eslogro rival, tú lo que tenés que hacer es tirarle ulti al eslogro, porque si el eslogro no puede tirarte ulti a ti. Y aparte, como normalmente la mayoría del eslogro va con el escalar, pues le quitas un gran daño al equipo. Curioso eso, ¿eh? Curioso, la verdad. Escupitajo. Vale, me la aspiro, y vamos a irnos para arriba ya. Pues vale, un poquito más que decir, gente, muy buena partida, la verdad, para hacer un pequeño descanso e irme a comer. A mí me gusta más Lifion. A mí me gusta Yortian. Yortian me gusta mucho, no sé por qué. Creo que es sobre todo porque lo usaba Red en su... cuando en el anime, o no sé si Red siquiera tuvo un anime, pero bueno. A ver el damage. Decente. Buen tanqueíto, la verdad. Muy buen tanqueo, lo hemos hecho bastante bien. Hemos podido ayudar a los odiados, me he hecho 8 kills a pesar de ser el logro con surf. Interesante, la verdad. Me gusta, me gusta mucho, la verdad. Está bien, está bien, ¿eh? Está bien, hemos podido hacer cosas, hemos podido stunear, hemos podido dar por culo. Perfecto. Perfectoísimo. Vámonos, 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 vámonos.